Anoche se realizó la reunión de seguridad de la Liga de Fútbol en la que se dieron a conocer los protocolos para los partidos de este próximo fin de semana correspondiente a la decimasegunda fecha del torneo de apertura de Primera División. El pasado lunes, en la cita semanal del Consejo Directivo Central, se señaló la posibilidad de programar una cita con los capitanes y referentes de las 14 instituciones de la Divisional A y finalmente se les convocó para la pasada jornada de ayer jueves. La respuesta no fue la esperada, dado que, en cuanto a los capitanes, solo concurrieron los de Sudamérica, Progreso y Nuevo Paisandú. Se les comunicó a los futbolistas que las medidas que se tomarán de suscitarse hechos violentos en los espectáculos serán más drásticas y podrían derivar en la quita de puntos aparados en los reglamentos de Ofi. Además, se les informó que antes de parar los partidos, los árbitros agotarán todas las instancias y que los futbolistas serán el nexo entre los árbitros y los hinchas o quienes generen inconvenientes fuera del rectángulo de juego. Varios de los representantes clubistas hicieron hincapié en el no cumplimiento de algunos árbitros de los protocolos de seguridad, situación que, en muchos casos, llevan a los hechos violentos que ocurren fin de semana tras fin de semana. En este caso, se les remarcó que los delegados deben hacer cumplir los protocolos que son enviados desde la Liga de Fútbol. Por otra parte, también ayer, Juliette Irizarry, que es la presidenta del Club Rampla Juniors, comunicó que no se les permitirá el ingreso a los menores de edad, hinchas picapiedras, a los escenarios, tanto de local como visitante. La excepción será estar acompañados de un mayor y que, en el caso de los futbolistas de inferiores, irán a cargo de un representante de la institución. Aclaró además que dicha decisión fue tomada luego de una reunión con los referentes de la hinchada ramplense. Los picapiedras, que trabajan en intentar erradicar a los violentos, ingresaron a la lista de impedidos a concurrir a escenarios deportivos a 15 personas, luego de los incidentes que se vivieron tras el partido antelitoral y que se necesitara contar con el accionante la fuerza policial. ¡Gracias!